Hay días que me despierto Pensando en mi mujer y mi hija Y todo se me pone gris Porque no las tengo cerca Las llamo, escucho sus voces Y siento la calma Y como el fuego de la pasión invade mi alma Gracias Dios por dejarme ver un nuevo amanecer Pido que las cuides Quiero ver a mi hija crecer Ahora empieza el día Sé que voy a hacer Olvidar mis problemas Por un rato desaparecer Ay, cuayicu Llamo a un par de homies Sencillo cayuco Vamos al bar de Rolly Los que puedan que pongan un par de francos Este Buri Improvisado irá para rato Dile a ese man que llame a un par de ladies A veces olvido de que soy el mista Y que me sobran grupos BSM me espera y voy de lleno Paso de bugas hoy A mi pie también le cansa darle al freno Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad No soy como tú Cargo con mi cruz Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad No soy como tú Porque cargo con mi cruz Compré Chile in the hood Intento vivir normal Pero la gente me recuerda All day Que soy superstar Es algo amargo y dulce a la vez Dulce en los conciertos Amargo cuando me quiero distraer Me hablan de problemas De mis fans que rapean Me hablan de beef Sobre los que no tengo ni idea En Gungo Pídeme una foto y vete Donde te firmo un autógrafo Miente la gente que me conoces Que me has visto con Alaji Que llevaba trevincas Que mala voz hace Que hombres hablen como chicas No me habléis de paz No estoy en guerra con nadie Cada quien recogerá Lo que siembre trae una vida Hay cosas mejores en las que pensar Que sea una tira Mientras sentado veo mujeres pasar Respetar y ser correspondido Es el círculo en el fondo El amor al prójimo es nuestro vínculo Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad No soy como tú Cargo con mi cruz Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad No soy como tú Cargo con mi cruz Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad No soy como tú Cargo con mi cruz Nunca me va a afectar Lo que podáis hablar Yo sé que es libertad Yo sé que es libertad No soy como tú Porque cargo con mi cruz Con tu No soy como tú Lo que apagasti Con tu Yo sé que es trabajo